Bueno, lo que pretendemos esta tarde es desarrollar una cadena humana contra la precariedad laboral porque entendemos que en los tiempos que está viviendo Canarias y toda España batiendo récords de ocupación y beneficios, esto no se traduce ni en nuestro salario ni en nuestras condiciones laborales. Pues estamos con muchísima sobrecarga de trabajo, limpiamos una media de 25 a 30 apartamentos al día en 5 o 6 zonas y corriendo contra reloj todo el tiempo porque las habitaciones hay que entregarlas lo antes posible. Los contratos son de semana en semana, de mes a mes, por horas, en el momento que tú te coges una baja te despiden, en el momento que tienes que pedir algún tipo de licencia, sea por la causa que sea, estás despedida, no tienes derecho a coger vacaciones y tu salario se deteriora muchísimo cuando estás contratado por una empresa externa que no suelen robar, porque no se puede decir de otra manera, unos 400-500 euros al mes. Bueno, quizás en otras zonas de España sí, pero en Canarias sabemos todos que la ocupación es el 80% todo el año y nuestras condiciones no varían, siempre son lamentables, por desgracia. Estos esteros solos para que cada trabajador libre su propia batalla. Hemos ni solo a los salarios injustos. Precariedad es no tener los derechos, por no tener un puesto de trabajo inestable, pero que por lo menos le dan el contrato, el contrato se enfraude...